Entre imágenes de cuerpos, armas, sangre, huellas, vehículos, vainillas, proyectiles y todo tipo de evidencia, transcurren las horas de los fotógrafos forenses. Uno sabe a qué hora sale a realizar la diligencia, pero la hora de regreso no la tenemos fijada. Lo más importante es que esa foto plane tal y cual como se encuentre el elemento, las características que se encuentran, que no se vea borrosa, que salga lo más nítida posible. Todo con el objetivo de dejar constancia de lo que pasó y cómo pasó. La observación de cada detalle, huellas de zapatos, moretones en un cuerpo, salpicaduras de sangre es fundamental en cada diligencia. Para tomar unas buenas fotos uno lo va adquiriendo también con el tiempo, acoplándose uno al equipo, a la cámara fotográfica, la manipulación de los equipos diariamente lo va llevando a uno a buscar cada día una mejor imagen, un mejor ángulo. Contamos con cámaras digitales, contamos con software, con equipos del mundo de la tecnología. En las insumaciones se toman las imágenes de las prendas de vestir, por mediante la foto de reconocimiento, sí, esa era la prenda que llevaba mi mamá, mi papá, mi hermano, mi prima. Es como traerse un pedacito de ese lugar donde destruimos a los familiares, al fiscal, al juez, a las diferentes ciudades, a los diferentes juzgados. Pues a mí me gustan todas las fotografías que tomo. Lo bueno de esto es que cada día uno va mejorando. Gracias. 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 Gracias.